Wow, a veces la velocidad de Dragon Ball Super me impacta. En este episodio sucedieron tantas cosas que hasta se me hace difícil nombrarlas. Es raro, porque todo lo que sucedió en el episodio estuvo genial, si nombramos los hechos como tal. Lo que pasó en todo el episodio fue genial en términos de Dragon Ball. Pero siento que a la serie le falta calmarse, siempre lo he dicho, cosa que hicieron en el episodio pasado por ejemplo. Y miren, no pido que las cosas pasen lento por el simple hecho de que pasen lento. Me refiero a que el crear tensión o emoción requiere su tiempo para ser construido. Si no los hechos que pasan, tienen mucho menos impacto. El contenido que hubo en este episodio fácilmente pudo haber llenado 4 capítulos. Que no sé si lo han pensado, pero es usualmente lo que pasa con el manga cuando se convierte a un anime. Y esto tiene una razón de ser, no por el simple hecho de sacarle más material al manga. Bueno, quiero pensar que el objetivo se mantiene así de noble. La razón para alargar las escenas que vemos en un manga es para darles el sentimiento de que pasa el tiempo naturalmente. Cosas que al leer nuestro cerebro crea inconscientemente y nosotros decidimos el ritmo al que van pasando las cosas. Entonces, hasta el día de hoy me voy dando cuenta por qué va tan rápido Dragon Ball Super en ocasiones. Y siento que es porque tenemos a una persona que escribe manga escribiendo un anime. Y vaya, pero vaya que se nota. No estoy seguro si es la primera vez que Toriyama trabaja directamente en un anime. Pero ahora entiendo el porqué de su velocidad y es algo a lo que vamos a estar lidiando por el resto de la serie. Por una parte se sale de lo convencional, pero por otro lado es un experimento interesante que tengo que seguir viendo cómo resulta. Pero bueno, hablando de los hechos del episodio, las peleas estuvieron bastante bien. La verdad me impresionó el combate contra Trunks y el cómo puede pelear en contra de dos rivales tan poderosos. Lo que me sigue resonando es cuál es el poder de Zamasu Invencible, ya que no entiendo en verdad cómo está a nivel de sus rivales. Y es algo que no parece que quieran explicar. Vegeta estuvo genial de principio a fin en este episodio. Me encantó el hecho de que le dijera a Goku que es superior a él y que a Goku ni le moleste. Ya que creo que muy en el fondo sabe que es verdad. Igualmente toda la conversación de Vegeta hacia Black me gustó bastante. Ya que muestra el respeto que Vegeta ha generado por Goku con el paso del tiempo. Muy de la nada explicaron lo que es Whis. Cosa que ya muchos teníamos duda de quién se trataba este ser supremo. Y me encanta saber que son ángeles. Insisto que la jerarquía de los dioses de Dragon Ball siempre ha sido algo que me ha encantado. Y me encanta que metan el concepto de los ángeles a este universo. Al parecer el Mafuba nada más fue un acto de nostalgia. Ya que no parece funcionar con el spoiler que nos dan del siguiente episodio. Donde vemos la fusión de Zamasu con Black. La cual la verdad no siento que se vea tan bien que digamos. Bastante información. No me sorprendería ver a Vegito en dos capítulos más. Trataré de ya no quejarme tanto de la velocidad de la serie ahora que entiendo su porqué. Pero vamos a ver cómo me funciona esto. Quizás deba cambiar mi mentalidad como si estuviera leyendo un manga y con eso funcione más para mí. Ya que si lo tomo por la manera clásica me distrae tanto cambio a tanta velocidad. Pero bueno, eso no me quita las ganas de ver esta serie que de la manera que quieran me sigue entreteniendo bastante. Y me gustó todo lo que ocurrió en este episodio. Veamos cómo se sigue desarrollando. ¡Suscríbete al canal!